Hoy con mucho orgullo les comparto el programa oficial de la segunda edición de nuestro Festival del Juguete Tradicional de Madera. Este es un homenaje a nuestras y nuestros artesanos, pero también es una ventana al turismo y a la cultura para nuestro municipio. Llega a San Antonio, la isla, una fiesta cultural inolvidable, llena de música, teatro, artesanías. Festival del Juguete Tradicional de Madera 2023, del 17 al 19 de marzo. Disfruta de Los Daniels. Triciclo Circus Band. Cada vez que no vienes, me la paso fatal. Asís Wall. Ditirabo. Texturas sonoras de Jairo Guerrero. Yo vivo a la orilla de tu alma. Liberación. Ese loco soy yo. Festival del Juguete Tradicional de Madera 2023. Consulta la cartelera en el sitio web y redes sociales. El Gobierno Municipal de San Antonio, la isla, invita. Con mucha emoción, les esperamos a todas las y los mexiquenses al Festival del Juguete Tradicional de Madera, de 17 al 19 de marzo, en San Antonio, la isla. ¡Viva! Gracias.